Los niveles que se registrarán son superiores a los observados antes de la pandemia y que alejan la posibilidad de una pronta recuperación regional. Pero para Guatemala la pobreza total se proyecta que pasaría de 49.6% a 50.5%, un aumento de 0.9% debido a la escalada de precios por efectos de la guerra. Y hay economías que van a estar fuertemente afectadas, hay que ponerlo bien claro, bien notorio, sobre los precios de los términos de intercambio. ¿A quién afecta más todo esto por quintilas de ingresos? A los más pobres. Pero solo teniendo en cuenta precios y tasas de crecimiento, porque si a esto le sumamos lo que va a ser restricción de alimentos, acceso a mercado, este tipo de cosas, esto va a ser mucho más. Por lo tanto, esto hay que tenerlo en cuenta que el proceso distributivo de lo que está pasando, el impacto sobre pobreza, el impacto sobre el Estado de nuestras poblaciones, va a ser dramático. Pues tenemos, y la información que se ve sobre el crecimiento de la inflación, sobre el incremento de los productos de alimentos, pues estamos previendo para del 21-22, como se presentó, un incremento de la pobreza y de la pobreza extrema, de casi un punto porcentual, 0.9 puntos porcentuales.